¿Qué tal? Seguimos adelante, familia hermosa de Simplemente Súperate. Qué bueno que estás en sintonía de la 1480 de AM. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Aprender a Amar. Soy tu hermana y amiga Lupita Venegas y estoy en compañía del padre Nibardo Quesada, que hoy nos va a revelar esas tres Cs. ¿En qué consisten? Tu matrimonio puede estar mejor. ¿Quieres? Aunque sea un poquitito, ¿quieres? Cuentas con el Todopoderoso que está de tu lado. Así es que confiando en él y haciendo tu parte. Voy contigo, Rebe. Tenemos llamaditas. Claudia Almodóvar, saludos a Lupita, al padre. Bienvenido y saludos al equipo. Luis Alejandro, estás participando. Roberto Mercado, vamos a checar tu comentario. Y María Lourdes Bañuelos, así como Roberto Castellanos. Gracias por tu comentario. Lupita, te quiero mucho. Y padre Nibardo, bienvenido. Gracias. Roberto Castellanos es un fiel radioescucha maravilloso que está pendiente de todos nuestros contenidos y que está creciendo junto con nosotros. Y nosotros contigo, Roberto. Que Dios te bendiga. Y bueno, seguimos adelante, padre. Yo les voy a desvelar. Vamos a ir poco a poquito. Bien. Esta primera parte está concentrada sobre todo en la relación de la mujer hacia el hombre. Todos queremos ser felices. Pero cuando se casan, evidentemente, yo te tengo que hacer feliz. Debe ser la primera parte. Siempre he comentado una experiencia que tuve celebrando un matrimonio. Pregunté directamente al novio. Bajé del púlpito con micrófono en mano. El novio ahí que casi se caía. Qué nervioso se puso. Y yo le dije a la novia, no te preocupes. Tú no te voy a preguntar. Así es que no me tienes que responder. Pero novio sí. Le dije, ¿por qué te casas? Y dijo, porque quiero ser feliz. Y yo le dije, no te cases. Este no es el camino para ser feliz. Y todos este wow, este wow tuyo, fue el wow de toda la iglesia. Entonces, pues este padre está loco porque está haciendo esta cosa. Y el pobre muchacho se quedó muy sorprendido. Y mi respuesta fue, mira, tú no te casas para ser feliz, sino te casas para hacer feliz a esta persona que tienes a tu lado. Si esta persona vale más que tu felicidad, tú la vas a hacer feliz. Como una madre siente que su hijo vale más que toda su felicidad, una madre se sacrifica por ese hijo. Eso es el amor. Cuando la otra persona vale más que yo. Y ahí es donde sacrificamos nuestros egoísmos porque tú vales más que yo. Una mamá no dice, yo me voy a dormir, tú estás ardiendo en calentura, temperatura. Y yo estoy cansada, lo siento. Y yo estoy cansada, mañana voy a trabajar y pues te quedas ahí. Que Dios te bendiga. Si es necesario, está las 24 horas pegada a esa cama de sufrimiento. Así es. ¿Por qué? Porque hay algo, motivo, amor real. Yo quiero que mi hijo tenga salud o que tenga felicidad. Y yo sacrifico muchas cosas. ¿Cuántas mamás sacrifican? Pues comprarse un vestido, comprarse unos zapatos o algo para personalmente. Porque le van a comprar al hijo algo que quiere. Entonces, este es el primer paso. No existen secretos. No existen secretos. El secreto arranca de qué quiero yo para la persona que amo. Si yo quiero su felicidad, entonces me preocupo por su felicidad, no por la mía. Y aquí es donde comienzan los problemas reales, si podemos llamarles problemas reales. Porque yo tengo que inventar, pensar, ¿qué hago para hacerte feliz? Y aquí es donde los famosos secretos se aplican. Entonces, si mi principio es hacerte feliz porque tú vales más que mi propia felicidad, yo me voy a empeñar en hacerte feliz. Y por lo general, hablando y bromeando un poco con las personas, inicio diciendo, señoras que vienen a hablar, que ya no sé qué hacer con mi esposo. Y dije, ¿cómo lo conquistaste? Porque tú conquistaste a ese hombre. Ese hombre se enamoró de ti. Pues yo no sé si se enamoró al grado que se casó contigo. Luego, las circunstancias X, Y, Z, cuéntamelas como quieras. Pero él llegó y dijo, yo, Pánfilo, te acepto a ti, Gumercinda, como mi esposa. Y lo dijo clarísimamente. Y lo dijo y fue ahí. O lo llevaste, lo que quieras, pero lo hizo. Y tú lo conquistaste. Hubo una conquista. A ver, da un poco la máquina del tiempo para atrás y cuéntame cómo lo conquistaste. ¿Lo regañabas? No. No. Ah, entonces los regaños no conquistan. ¿Les decían malas palabras y gritos? No. No. Entonces, ese método no funciona. Le echabas en cara mil cosas. No. A lo mejor lo controlabas un poquito porque si eres una persona un poco celosa, insegura por tu naturaleza, pues a lo mejor eso sí lo aguantaba porque tenía otras cosas que tú le dabas y que él dijo, me caso con ella. Esta es la persona que me entiende, me comprende. Entonces, el punto es, ¿por qué de pronto ya no funcionaron las cosas? Evidente que en todo matrimonio hay un cambio. Eso está dicho, lo sabemos todos. Claro. Sobre todo los que están casados, lo saben muy bien, que todo cambia, pero no cambia tan radicalmente. El hecho es que cambiamos nosotros como personas, cambiando nuestras motivaciones, dejando nuestra generosidad y dando paso a nuestro egoísmo. Y aquí es donde entramos en este pequeño secreto. El día de hoy nos concentramos en relación mujeres hacia la conquista o reconquista del hombre. Las famosas tres C's son tres palabras que inician con la C y es muy simple, ¿verdad? La primera palabra que inicia con la C es la comida. Comida. Se dice siempre, un hombre se le gana por la garganta o se le gana por el estómago, ¿verdad? Bien, la comida en un varón es muy importante. Me vas a creer, Lupita, que en un cuestionario que puse en un encuentro de renovación matrimonial, una pareja tenía 35 años de matrimonio. Y muy bonita pareja, iba todo muy bien. No habría grandes problemas. Pero una de las preguntas del cuestionario es, ¿cuál es la comida preferida de tu esposo? Y la señora dijo un tipo de comida, estábamos en Italia, ¿verdad? Y cuando le entregó el cuestionario al esposo, el esposo respondió, esa no es mi plato preferido. Después de treinta y tantos años. Treinta y cinco años. Y ella muy enojada, ¿qué fue lo que dijo? Pero si eres un mentiroso y empezó a... Y él dijo, amor, tú nunca me has preguntado qué es lo que más... ¿Cuál es mi comida favorita? Dice, pero tú, cuando la primera vez que te llevé a mi casa y que te presenté a mi madre, y mi madre te ofreció esa comida, tú dijiste que era tu plato favorito. Y él respondió, si era la primera vez que iba a conocer a tu familia, ¿qué querías que le dijese a tu mamá que no me gustaba esa comida? Evidente que tuve que hacer un gesto diplomático. De gentileza. Gentileza diciendo eso. Entonces, tú te quedaste con esa idea, pero tú jamás me has preguntado. No es que no me guste ese platillo que quede claro, pero si tú me preguntas si es mi comida favorita, yo te digo cuál es. Y aquí estamos en uno de los secretos más grandes. ¿Cuál es? Que las personas creen conocer a la otra persona y realmente no lo conocen. De pronto dicen, ¿por qué reaccionó así? Porque no lo conoces. Los podemos seguir conociendo muchos años después. Eso. Y entonces, aunque hay unos pequeños cambios en la persona, pero si tú no lo preguntas y das por hecho, error enorme. Entonces, si esta señora quería hacer un día feliz a su marido, le hacía la comida que ella pensaba que le gustaba. Cuando en realidad no. Y no es que no le gustase del todo, pero ¿es mi platillo favorito? No lo es. Entonces, bien, tener un marido contento es que tenga su platillo o la comida que le guste. Claro. Nosotros que no estamos en los Estados Unidos y que pues existe muchísimo el fast food, ¿no? No, la comida rápida hecha. Sí, sí, sí. Y las mujeres, pues como hoy también por aquí en México se trabaja mucho, pues vamos a pasar y compro esto y vamos a pasar y compro lo otro. Y hay maridos que siguen diciendo, me gusta más lo que haces tú. Aunque sea un huevo frito, pero ese toque que tienes tú, como haces aquello, es estupendo. Y sí, yo quisiera asociar un poquito esto. La comida sí tiene que ver con este querer hacerte feliz. La mujer intuye a qué momento le pone la sala de los frijolitos porque sabe en qué punto le gustan a él. Y eso es una forma de decir, me importas tú, he pensado en ti, lo hice a tu manera, es a tu gusto. Señoras, hagamos un cambio. Esta es una donación de nosotras. Yo sé, el mundo de hoy es muy práctico. Andamos muy cansadas, muy aceleradas. No nos damos tiempo para cocinar delicioso. Y eso le ha quitado un espíritu de hogar al hogar. La palabra hogar viene de hoguera. Dicen que en torno a la hoguera los primeros hombres no solo recibían el calor, sino que también eran los momentos de convivencia. Era un momento bello para la familia porque el fuego alejaba a los animales. Entonces era un entorno seguro. Y la palabra hogar viene de evocar aquello. En una hoguera hay armonía, hay unidad, hay convivencia, se siente uno fuera de peligro y hay calor, calor humano. Entonces, ¿cuánto podemos dar las mujeres si le damos ese espacio especial a consentirlo con la comida? Efectivamente, la comida, barriga llena, corazón contento. Eso. Y son sabiduría popular, son frases que nos ayudan a recordar que eso vale la pena. Pequeño esfuerzo de nuestra parte, pero que vale mucho. Vamos a intuir qué tan importante para él la comida y cómo yo lo puedo consentir a través de la comida. Pero debemos hacer una pausa. Vamos a regresar después de ella. Ya descubrimos la primera C para mejorar nuestra relación de matrimonio. Se trata de la comida, pero no solo de darle algo pantagrólico y elegante y ya. De llegarle al corazón diciéndole, me importas tanto que hoy me di mi tiempo para consentirte con esta comidita rica. La verdad, vale la pena. ¿Y cuántos recuerdos tiene el hombre de sus comidas sabrosas en casa? Con su mamá, ahora con su esposa y los hijos también. Bueno, vamos contigo, Rebe, llamaditas y comentarios.